¡Vamos a escuchar! A ver qué sacamos de esta canción en conclusión. Buenas noches, que antes no se nos ha escuchado, hombre. Aquí tenemos etiquetas del Zara, del Gresca, del Estranivario, del Primada. Tened cuidado con los jugos al híbrido. Venga. Buenas noches, que antes no se nos ha escuchado, ¿eh? No vale leerlo antes para hacer chula, ¿eh? Sí, no es perfecto. No, 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 no. Quien está sinicota, hoy nos presentamos y vamos a dar la nota. Vamos a cantar, aunque somos mule con tosa, si ustedes aplauden nos sentiremos dichosas. Vamos a cantar, aunque somos mule con tosa, si ustedes aplauden nos sentiremos dichosas. Vamos a cantar, aunque somos mule con tosa, si ustedes aplauden nos sentiremos dichosas. Vamos a cantar, aunque somos mule con tosa, si ustedes aplauden nos sentiremos dichosas como herα ocho. Sato. Aztex. Articado navideño, Qué poquito puerto tiene este tema que preocupa, porque el mercado se pierde y yo me puse a pensar, la respuesta se adivina, porque si tengo diez euros, me los gasto en la cantina, me he estado por aquí. Me he estado por allá, me he estado por aquí, me he estado en Navidad, para mi tranquilidad, el calor que nunca falla, el burro con su llorón, con su marco de sultana, Virginia con sus muñecos, la de tripli con sus muñecos, entre pelucos y pantales, con sonetas que no parten. Gracias. 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 Gracias.